Actor, bailarín, director, arquitecto, Aníbal Ernesto Pachano, el señor de las miliurgaleras, estuvo en Río Cuarto y en su paso por nuestro programa nos decía lo siguiente. Bueno, Aníbal, primero gracias por tu tiempo y por estar aquí en Río Cuarto. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por recibirme. Para mí, un placer después de 12 años de volver a Río Cuarto, un espectáculo que me ha dado toda la satisfacción, un espectáculo que es como una recopilación de lo mejor que hice en la carrera, un homenaje a los artistas y cantantes, vestuaristas, creativos, un homenaje a María Elena Walsh, a Valeria Lynch y a Estela Rabal y Ricardo Romero de los Cinco Latinos que han sido como artistas que siempre han estado al lado mío y entro también así como en una etapa de homenajear a la gente que me ha dado la oportunidad también de estar al lado de ellos y de aprender. Qué buenísimo eso. Pero antes de hablar de la actualidad, a mí me gustaría llevarte un poquito más atrás a tus primeros pasos de, sabemos que sos arquitecto, que te graduaste con muy buenas notas y que, y bueno, nos gustaría un poco como que nos cuentes cómo fueron tus primeros pasos en este arte. Y en la realidad empezó por un hobby, empezó por, digamos, en un momento que estaba como necesitado de hacer un cambio, no sabía para dónde, que estaba como estresado y empecé por hobby a hacer un curso de tap y ahí empezó, ahí la conocí a Ana y se generó todo como una batahola en el menos de un año donde hice de todo y terminé armando una empresa que se llama Botón Tap y que creo que fue la que hizo posible insertarnos en un medio no solamente creativo sino del mundo del teatro, donde creo que fuimos como innovadores. Eso nos permitió estar con mucha gente que nunca nos imaginamos y trabajar con los mejores que fueran como nuestros padrinos, Juan Alberto Baría, Moria Cazán, Mario Clavel, María Creusa, María Marta Serralima, Estela Raval y Ricardo Romero en su momento. De ahí pasamos a una etapa en donde empezamos a hacer espectáculos independientes que fue mi soñada Amapola y luego de eso empezamos a generar una serie de espectáculos que se presentaban en Punta del Este. Eso generó como una conmoción y un interés y así empezó, digamos, una carrera que sin darnos cuenta estuvimos como tocados por la varita hasta que en el año 96 hicimos, bueno, una decisión de separarnos con Ana y de separar las carreras y empezar cada uno lo suyo y bueno, ahí empezó lo mío en forma personal y bueno, ahí hice desde el tango, Mulán que fue para la Disney, hasta la fecha creo que hemos hecho ya muchos Moe, Domino, Varieté para María Elena, Estén, Pule Galerí, tangomitos y muchas cosas que fueron haciendo interesante esta carrera también. Soy un excelente coreógrafo, vestuarista. Yo respeto las disciplinas, coreógrafo es Alejandro Lavallén que es un coreógrafo que trabaja conmigo hace muchos años yo soy un director de puesta y un director general donde yo decido con mi idea que es lo que quiero que armen dentro del espacio ahí utilizo la arquitectura, muevo a las personas dentro de un espacio pero, digamos, los coreógrafos son específicos, hay coreógrafos de tapa, hay coreógrafos de distintas disciplinas de tango, nosotros generalmente trabajamos insertando a la gente para que de eso se haga más rico el proyecto Bueno, me ratifico, entonces, sos un excelente director, vestuario, eso es todo Le damos, digamos, una entidad a algo que me parece que pertenece a otra persona que es justamente Alejandro Lavallén, que es un tipo, un rosarino que hace casi 16 años que está al lado mío que es de un tiempo largo, o sea que, y además es mi asistente de dirección es una persona que conoce mi gusto y que sabe lo que yo necesito para que el espacio se mueva con la gente Nos vamos a la pausa, pero quédate ahí porque hay más pachano para compartir ¿Qué fue lo que te movió a vos de llevar este arte a la televisión? Que son como dos cosas totalmente distintas Y lo que la televisión es como, a ver, como hay dos etapas Una televisión de los años 80, 90, en el cual Bottom Tap era como la atracción, digamos, de todos los programas donde uno entraba y salía de ese circuito y generaba una fama, entre comillas, interesante, distinta a la que es hoy en la popularidad, pero sí, yo siempre digo que Bottom Tap fue como un producto que mucha gente no lo veía y decía, ah sí, pero me dijeron que es muy bueno Entonces significaba que el boca a boca funcionaba Hasta que entra este sistema en el cual yo me empiezo a ser como más mediático un poco en intrusos, después en Bendita TV y luego, digamos, con Marcelo Tinelli que hay como un antes y un después y hay un quiebre, digamos, a favor de una popularidad en donde la gente empieza a descubrir que hay otro personaje, que hay un personaje que se viste raro, estético, estrambótico que tiene un pico en contra de advertido para muchos y para mí de mucha realidad que yo soy un tipo que digo lo que pienso Ahora, a la hora de calificar, ¿cómo haces para, digamos, justamente encontrar en todas estas personas? ¿O qué calificas vos? Porque el arte es totalmente distinto a lo que... En la realidad, yo califico lo que miro Yo no estoy haciendo de juez Yo estoy haciendo, digamos, si me gusta lo que veo es lo mismo que te digo fuera de, digamos, de ese programa Creo que eso es lo que compra el público de mí Como una especie de ser un tipo sincero que digo lo que pienso, que soy espontáneo que no me guardo nada y me parece que de eso se trata mi trabajo hace muchos años, son 30 años de trabajo por más que, digamos, a ciertos panelistas de la tarde les parezca banal a mí me parece banal estar sentados haciéndose los periodistas cuando no lo son pero porque es hablar fácil Nada es casual, además, nada llega de casualidad con muchos años Y la verdad que les encantaría estar en mi lugar y por lo menos ponerse el taquito seguro a varios por eso están tan, este, ¿no? Y en esta controversia del mambo gay El mambo gay hay que tenerlo con dignidad y ser señores Este... Y digamos, y sí digamos, aprovecho el medio porque me parece que, digamos, hay como una gran movida ahora de golpe de tanta este... represión hacia el programa en cuanto a si se dice gay o no gay a mí me hubiera encantado que cuando me dijeron si dos o de mierda las asociaciones hubieran aparecido no apareció ninguno entonces ahí aparece la maraca porque me quedo más con la que discrimina que con la que la discriminaron entonces pónganse de acuerdo en la vida hay que ser coherentes porque una persona se ponga un taco se divierta eso significa que el pueblo necesita una alegría y al pueblo no se le discute si se le discute al pueblo sos un mediocre no entendiste nada porque sos una minoría y acá hay que hablar de mayorías entonces me parece que es un programa en donde hay un conductor que descubre un sistema que de un juchicero va se transforma en un karate cowboy que circula de un guardaespaldas lo transforma en una figura de un artista lo transforma en una estrella sin perder su lugar y sin dejar de ser quien es entonces me parece que si descubrió que tomando champagne o como mi amigo el capitán Spock si no, si no, si no tiene 32 puntos de rating creo que el problema es que los que tienen 3 puntos de rating a la tarde no se lo bancan eso es así el 10% menos no se lo bancan es así esta es la realidad pero por eso digo que muchas veces uno en la mediatización aprende también a darse cuenta de a qué sistema entras y qué sistema no entras es una cosa súper rescatable de vos y de tu familia porque cómo lograste vos preservar la palabra familia siendo que estás separado y vos sos un ejemplo de eso para todos los que te vemos desde el interior te hablo porque en el interior se ve más el tema de la familia aún más todavía que en Buenos Aires ¿no? y de pronto vas a decir bueno la conocemos a tu hija por supuesto por el medio te vemos a vos vemos a Ana y vemos que son una familia con todas las letras porque nosotros nacimos primero con un concepto de habernos enamorado antes de armar el botón tap luego se armó digamos la empresa la empresa creció la decisión de separarse y de guardar la empresa hasta volver a poder recomponerla de generar una familia a partir de que uno tiene un hijo entonces más allá de que vos te puedas llevar bien o mal con la persona que tenés tenés algo en común que es un hijo y eso es de por vida usted trasciende la pantalla es una forma de enseñar en que se puede en que me parece que bueno está bien que en los primeros tiempos cuando uno se separa es difícil porque te salta toda la bronca te vienen todos los rencores y después hay que encontrar en que hay que educar una persona que no eligió venir a este mundo entonces uno la elige y entonces si uno la elige tiene que hacerse cargo como pueda de la mejor manera me encantaría que la gente pueda digamos de ambos lados tanto hombres y mujeres hacerse cargo como digo yo del elqueco boliviano que hay que llevar durante mucho tiempo ni que es de por vida que eso no solamente pasa en una noche de lujuria tropical pero bueno es también una manera de decir se puede hay que hacerlo es una obligación que uno toma como adulto que pocas veces se ve si pero también es una manera por eso digo que va a pulear tanto mi persona y mi personaje y tanta preocupación que tienen por mi placar este a mi me gustaría saber que pasa con el resto este porque el mio está reordenado yo tengo realmente claro tengo a mi hija que está divina que además de ser una excelente persona amiga compañera es una excelente artista ovacionada de pie tengo una ex mujer que es un talento que hoy se está volviendo a descubrir en la televisión que podrá llegar hasta la instancia que llegue dentro del concurso pero que va a quedar claro que es totalmente distinta es totalmente distinta eso se nota que les guste o no les guste comunicarlo Ana Sanz siempre ha sido una mujer glamorosa distinguida por algo ha sido una gran coreógrafa directora vestuarista la mejor vestuarista del cual aprendimos todos porque es una diseñadora de vestuario y una gran coreógrafa entonces me parece que hoy lo que está mostrando para mucha gente no lo entiende bueno eso era botón tap entonces tenés que sentarte con un poquito más de criterio a mirar y observar por eso yo digo que Antonio es el más observador y es el que más pega en la tecla de lo que hace Ana porque nos conoce de muchos años es un gran director de actores un gran director de puesta entonces entiende de lo que estamos hablando hay algunos que todavía tienen que aprender ¿y qué fue de esta profesión? y ya te dejo porque sé que está a mí esta noche con dos funciones a pleno en nuestro teatro ¿qué fue lo más gratificante de estos años de esta carrera? y gratificarme qué sé yo muchas cosas me pasó que de golpe esta popularidad te pone en ese antes y después te pone más cerca de la gente darte cuenta que tu forma de pensar y tu forma de relacionarte llama la atención y no solamente en un estrato social sino en todos como yo digo de los chicos a los grandes de los pobres a los ricos creo que he sido un personaje que ha marcado como un referente rarísimo que a veces me lo pregunto y tampoco tengo mucha explicación pero sí sé que a la gente le fascina ese dibujito animado que en definitiva fue algo que soñé desde chiquito ser como ese dibujo animado ya que soy un dibujante precoz se cumple como las profesiones además de arquitecto yo dibujo desde los dos años entonces me parece que eso también ha generado que viste llegar a una madurez y dejar una impronta y el día que no esté en este mundo siempre va a haber alguien que se va a acordar de ese payaso fashion que existió en la Argentina bueno para la próxima seguís de tu pasión por la cocina te esperaremos por Río Cuarto para que nos cocine me encanta me encanta la cocina si voy a hacerme un curso ahora cuando tenga un poco de tiempo porque la verdad que me encanta y yo también que te gusta el rugby ah si me gusta el rugby porque es un juego que lo entiendo más rápido el fútbol me cuesta más el rugby lo entiendo bueno gracias por tu tiempo y si bien a través de la pantalla se transmite tu persona y lo humano que sos no solamente vos sino toda tu familia lo has demostrado conmigo estoy re feliz de tenerte en el programa gracias muchas gracias y disfruten del espectáculo y ojalá que podamos volver a Río Cuarto nuevamente un beso grande gracias chao